¡Mierda! ¡Mierda! ¡Carros! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Qué? Os estábamos esperando... No, pues aquí. Es que habéis dejado el coche demasiado cerca de la pared. ¿Qué hacemos? Y de la ventana también. ¿Sabes? Esto es una casa en el campo, no es un perro, donde puedas entrar hasta dentro del coche. ¡Ahhh! ¡Con separado sentido del humor, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Hola! Pensé que esto era la cuadra y que se podía entrar aquí con el coche. Pues no, no, no. Ya ves, es la casa que vivimos aquí. Oye, pero pasad, pasad, no quedéis aquí. ¡Hemos visto un búho! ¡No me digas, qué miedo! ¡Uy! ¡Un búho! ¡Ay! ¡El árbol este! Os estábamos esperando ansiosos. Gracias. ¿Os habéis perdido o qué? ¡Qué bajo! Es claro que nos envió Carlos. Solo había que meter las narices en el mapa y seguirlo. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Esa sí que es buena! ¡Meter la nariz! ¡Meter la nariz! ¡Aprrr! ¡Aprrr! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! 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 ¡Impresionante! ¡Incluso por la caída del sol se palpa una paz! Es como entrar en un rincón del paraíso. Oye, está todo un poquito... ¡Está frotado! ¡Ay! 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 Es la melanina. Yo tengo mucha melanina de siempre. La melanina que es el pigmento que da color a la piel. Pues sí. Oye, y aquí se han entrado a robar, ¿no? Por eso es que todo así os falta algo de valor. No, 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 no. Es así. Es... Es que Carolina se está poniendo el día en las nuevas tendencias de decoración. Desorden ordenado. Yo cuando entro digo siempre, coño, abre un registro, pero no. No, no, no. Es así. Es diseño. Carolina está en la charca. En la ducha. No va a tardar. Dejar las maletas por aquí. Luego ya... Ya subimos. ¿Queréis tomar algo? Vale. Vale, sí. Laura, yo ya sé que tú lo sabes, pero por si acaso yo te lo digo. No, que llevas unas gafas sin cristal. Ah, sí. Bueno, está de moda llevar unas. Ah, claro, claro. Es que a nosotros aquí no nos llegan las tendencias últimas. Oye, yo sé que tienes algo fresquito, sí, que tengo un calor. Ay, sí, yo también, que tengo un calor. Como un conchorno. Tenemos un hidroquima. Aquí el verano suena nada. Vaya. Qué pena. Sí. Está superando levante y seguro que esta noche hay tormenta. ¿Tú? El tiempo, que ya no es lo que era. ¿Me lo dirás a mí? Pues sí. Sí, sí, sí. A ti te lo digo. Yo sí ya no sé cómo vestirme, porque por las mañanas me voy a brigadita a trabajar, ¿verdad? Y por la tarde toma veinte grados. Es que una no sabe cómo vestirse. A nosotros nos pasa lo mismo. Aquí tienes. Agua. Fresquita, ¡dels botijo!! Gracias.